¿Aló? ¿Quisiera ordenar una pizza? Sí, quiero con dos ingredientes. Quiero moscas y quiero arañas, por favor. Sí, mi nombre es Salomón Saponsky. Sí, yo vivo al segundo lirio, al lado del estanque, al lado del espacio real. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que a mi clase solamente la sirven en platos? ¿Señorita? ¿Ancas de rana? ¿Eso es un asesinato? Ya no quiero pizza. Tranquilo, tranquilo. Guácala, le voy a decir a mi papi que hay de nuevo un sapo asqueroso en el estanque precioso. ¡Calma! ¿Y yo qué le estoy haciendo a usted? ¡Eres asqueroso! Pues mira, mi exterior puede ser asqueroso. Pero yo soy un sapo muy simpático. Sí, pues yo como moscas y arañas y me estirio muy feliz en mi lirio. Yo sí quisiera que estires, pero la pata. Sí, como tú eres una princesa. Sí, yo soy una princesa y siempre consigo lo que quiero. Y quiero que te largues de mi estanque en este mismo momento. ¿Sabes qué? Voy a jugar con mi callola inflable de este lado del estanque porque no quiero ver tu fea cara. Pues vengan con tu callola inflable. Ojalá y te he estado en verrugas. Nadie conoce mi afición. Nadie conoce mi tristeza. ¡Ay, señor sapito! ¡Lindo y amable, sapito! ¿Me podría pasar mi crayón del estanque? Déjame lo piense Mi papi Mi papi te va a convertir en sushi de sapo No Ay, ándale, sapito chulo Que no quede, que no quede Por favor, sí, sí, sí Pues, ¿cómo pediste disculpas? Ay, gracias, sapito Aquí está ¿Te molestaría si lo jagara? Pero si estaba en el agua Pues sí, pero después tú lo tocaste Y pues tú eres asqueroso ¡Corta ya de insultos! ¡Lo voy a aventar otra vez! No, 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 por favor, no lo tires Por favor, no lo tires Regresame mi crayón Haré lo que tú me pidas Lo que sea Bueno, dentro de lo razonable, claro Bueno, entonces Quiero que tú me lleves al palacio contigo Y quiero comer de tu plato Y también quiero dormir en tu almohada Sí, sí Y también quiero que me des un besito de las buenas noches Este sapo sí que cree que es comediante ¡Gracias! ¡Es entonces el mal que la llora es grande! Ay, no, 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 no Ok, 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 está bien ¿Segura? Pues, como dirá Carlos García Pues, ¿ya qué? Ay, gracias, sapo Tapo, mejor dicho, diría Bobo, Bobo ¡Ay, pero espérate, esperar! ¡Si tenemos un trato! ¡Nunca confíes en una princesa! Voy a tener que arreglar esto. ¡A la fuerza! ¿Quién se atreve a tocar la puerta e interrumpir el silencio del rey? ¡Aquí abajo, su majestad! ¡Aquí! ¡Salomón Saponsky! ¿Y qué desea de su majestad? Pues, lo que pasa es que yo vine aquí porque hice un trato con su hija. ¡Sí! ¡La chaparra esa fea que odia a los sapos! ¡Ah, sí! Adolescente. ¿Alguien difícil con quien convivir? Sí. Ella me prometió que si yo le daba su pelota, ella dijo que me iba a traer al palacio. Y que me iba a dar de su plato. Y también que yo iba a poder dormir en su almohada. Y también dijo que según ella, ¿verdad? Que él me iba a dar un besito. Pero luego se fue y me dejó solo y abandonado y triste y desolado solito yo. ¿Mi hija? ¡Sí! ¡La peli roja fea! ¡Princesa! ¡Ven aquí en este momento! Pero, pero, pero papi, es que esa cosa es asquerosa, amigo. ¿Tú le prometiste eso a ese sapo? Ay, pero, pues, pero no era en serio. Ninguna de mis hijas hace promesas vacías. Pero, papi, es que él está muy feo, Mirabelo. Está horrible. La belleza exterior es un artificial, hija. Pero, pero yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, no quiero, no quiero. Nada de pero. Pero, papi, lo llevarás a la cocina y le darás en tu plato de comer. Si no, no habrá permiso para salir este fin de semana al baile. ¡Pero eso no es justo! ¡No es justo! Él está muy feo, esa cosa es horrible. Mi hija, no te preocupes. La belleza, ya te lo dije, artificial no es tan importante. Pero yo no quiero, no quiero, no quiero. ¡Ahora! ¡Ay, está bien! ¡Sapo feo! Ven conmigo. ¡Toma! ¡Toma! No tengo hambre. ¡Como quieras, más para mí! ¿Princesa? Bueno, ¿y dónde está esa almohada que me prometiste? ¡Ya quiero descansar mi cabeza! ¡Aquí está! Gracias, prometa o no, no ensuciarla mucho con agua del estanque. Pues de seguro que va a ser muy difícil porque tú eres mugre del estanque. ¡Princesa! ¡Gracias, grosera! ¡Mi almohada! Bueno, ¿se te olvida algo? ¿No? ¿Sí? ¿Y mi besito de buenas noches? ¡No! Definitivamente no. ¡Eso sí que no! ¡Ole, olvídalo! ¡Pero si tú lo prometiste! ¡Pero yo no estaba hablando en serio! ¡O sea que la princesa es una mentirosa! ¡No, precisamente! ¡Pero yo no estaba hablando en serio! ¡Es que tú estás muy feo! ¡Entonces tendría que hablarle al rey! ¡Pues hazlo, hazlo! ¡Él no me obligará a besar un sapo gordo y feo y asqueroso! ¡Oh, su majestad! ¡No! ¡Cállate de la boca, sapo! ¡No me llames! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ora, si ve! ¡Aquadrita! ¡No! ¡Cuántala! ¡Ay! ¡Me muere, mamita! ¡No! ¡Mamita, no! ¡Conchino, sapo! ¡Eso es lo que querías, verdad, sapo! ¡Sapo asqueroso! ¿Princeso? ¡Ay, qué hermoso! ¿Funcionó? ¡Pero princesa, aleluya! ¡Funcionó, princesa! ¡Funcionó! ¡Hola, guay! ¿Tú quién eres? ¿De dónde saliste? Pues yo soy el sapo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Tú no eres el sapo? ¡Claro que sí! Simplemente que una bruja me puso un hechizo y me convirtió en sapo. ¿De verdad? Solamente esperaba que alguien besara mi piel resbalosa de sapo y rompiera el hechizo. ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente! ¡Ay, creo que me he enamorado! ¿Ja, ja, 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 ja! ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? 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 ¿Ya eres tú el sapo, no? ¿Sí? ¿Quién eres tú entonces en realidad? Pues estoy diciendo que sí soy el sapo Bueno, y entonces ¿Quieres ir a conocer a mi papá? ¿Sí? ¿Lo presentamos? Y después iremos al gran baile de este fin de semana Bueno, haremos todo la noche Y nos enamoraremos y nos casaremos Y tendremos muchos hijos ¿Y cómo sé yo que no me vas a Bandar a la fregada ahí por cualquier otro sapo? Pues es que Mientras estés así de guapote no ¿Cómo sé yo que no me vas a dejar Entonces? Pues tú no me llamas a la gente bonita según tú ¿Y qué tal si vienen otros sapos? ¿Si te ocurre besarlos? Pues... Pues sí, porque... Es que antes no eres los que era guapo Yo no sabía que eras guapo Mira princesa Mira princesa La belleza No está simplemente afuera Está por dentro Así como lo dice tu papá ¡Ay! La belleza después Es este... Superficial Artificial Como dice tu papá ¡Ay! Se está sonando igual que mi papi de fello Bueno princesa En lo que te decides En acomodar bien tus oraciones Ya me voy No, no, no ¡No te vayas sapito! ¡Sapo! ¡Sapo espera! ¿Entonces no iremos juntos al gran baile de este fin de semana? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sapo! ¡Antes era más fácil cuando eras un sapo feo! ¡Ay! 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 ¡Ya reconoce mi ficción! ¡No reconoce mi ficción! ¡No reconoce mi ficción! ¡Y te enterra! ¡Ay! 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 ¡Ay!